¡Felicidades! Que seas dichosa el resto de tus días Y en este día mayor felicidad Despierta madre que el sol lleva alumbrando La luna de mis noches se metió Venimos a cantarte esta mañana Como las aves cuando regresa el sol Venimos a cantarte esta mañana Mi más humilde y última canción Venimos este día todos tus hijos Cuando londrinas viajeras regresamos No es solo un sueño madrecita querida Estamos contigo y no nos vamos Despierta madre que el sol lleva alumbrando La luna de mis noches se metió Venimos a cantarte esta mañana Como las aves cuando regresa el sol Venimos a cantarte esta mañana Mi más humilde y última canción La luna de mis noches se metió La luna de mis noches se metió La luna de mis noches se metió